del presidente Joe Biden. Esta medida de 46 páginas, conocida como SB 1718, incluye polémicas disposiciones para invalidar las licencias de conducir y credenciales que han sido emitidas por otros estados a inmigrantes que no son autorizados. El gobernador también destacó que ya es ilegal que empleadores contraten a personas indocumentadas, sin embargo, afirmó que con los nuevos requisitos de esa legislación estatal van a ayudar a reforzar la aplicación de estas leyes.